En entrevista a Guillermina Tavera encargada de sucursal Te Queda Divino, da a conocer las super promociones de este Buen Fin, así que no hay pretextos, adquiere tus regalos para esta Navidad. Sí, hola, qué tal, muy buenas tardes. Sí, como bien lo dices, ya se acerca el Buen Fin y tenemos muy buenas promociones, lo que es el 10, 15, 20 y 25% de descuento en todas las prendas. Es importante que vengan y aprovechen estas promociones. Recuerden que anteriormente solamente les mencionaba que teníamos el 10% de descuento, pero ahorita como ya estamos con el Buen Fin, tenemos descuentos de hasta el 25% de descuento en todas las sucursales. Nos encontramos en la calle de Alfonso Yescas, en frente de Ultramarinos Aries, con un horario de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, ahí nos pueden encontrar. Y también tenemos un local en donde está el restaurante La Magdalena, ahí también nos encontramos, es un pequeño stand artesanal, ahí van a encontrar lo que son blusas artesanales, vestidos, también algo de chamarra para caballeros, esferas, gran variedad también tenemos ahí, bolsos, carteras, llaveros. Entonces es importante que vengan y aprovechen el 10, 15, 20 y 25% del descuento. Y también nos encontramos rumbo a la terminal, a un costado de Tortas Esmeralda, ahí nos encontramos, ya algunos ya nos ubican, en todas las tiendas tenemos la misma promoción. Sí, el horario de esta tienda es de 9 de la mañana a las 8 de la noche, entre semana, fines de semana estamos de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Entonces, por si no nos alcanzan entre semana, fines de semana estamos desde tempranitos, desde las 7 de la mañana, todas las sucursales estamos abiertas desde las 7 hasta las 9 y media de la noche. El stand también que está dentro de la placita donde está el restaurante de la Magdalena, también se encuentra abierto fines de semana de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Entonces es importante que vengan, aprovechen los descuentos que hay durante este buen fin. Los días del buen fin son 15, 16, 7, 18, entonces es importante que vengan y sobre todo, pues hagan los apartados ya de Navidad y con el descuento también que lo aprovechen. Gracias por ver el video.